¿Cuál es la idea? ¿Qué manera lo formaste, lo ideaste y cómo lo van llevando adelante? Bueno, yo soy exjugadora de fútbol de la Liga de Córdoba, estuve varios años allá estudiando y bueno, me vine, me volví y bueno, se me ocurrió hacer esta escuelita por el hecho de que hay clubes que acá el fútbol femenino es solamente para chicas que saben jugar, entonces como que el semillero diríamos o el enseñar desde un inicio, las amateurs no había, entonces bueno, abrí el lugar con pocas expectativas, porque no sabía si iban a venir y bueno, de a poquito van avanzando las chicas y eso hace que vengan más chicas todavía, así que hoy en día somos casi 12 y bueno, la idea es que sigan viniendo y en febrero agarrarlas más chiquititas para ver quién dice en un futuro ser el semillero de las chicas de Moreno, de Brom, vaya a saber, ¿no? Pero esa es la idea Darle una formación desde acá Claro, exactamente, darle una formación, que estén tranquilas, tampoco una presión porque no juegan ningún torneo A futuro vamos a hacer un torneo acá para chicas y chicos, es la idea, hacer un mixto y después femenino y bueno, ahí las pondríamos a prueba a las pibas de ahora Contame un poquito cómo son los entrenamientos Los entrenamientos son de una hora, tenemos, bueno, la primera parte que es el precalentamiento, podríamos decir Y por ejemplo, los martes es todo técnico con pelota y los jueves físico, pero físico fuerte, tenemos todo lo que es pierna, brazos, abdomen, todo, salto Así que bueno, a poquito vamos implementando más cositas porque tenemos que ir progresivamente, viste, si no se me van a lesionar alguna y no queremos eso Sigan, que puedan seguir Claro, y después cerramos con un partidito de media hora, por ahí 40 minutos, se enganchan, viste, y estamos, pero bueno, es darle esa posibilidad a las chicas Sigan y vos, el equipo de trabajo, cómo está conformado Bueno, yo estoy yo dando clases, después tengo una profe de yoga, que bueno, también viene a dar clases y hace lo que es la elongación Y después tengo una profe de educación física, que ahora está de vacaciones, pero bueno, es la que me ayuda ahora y en febrero con las más chiquitas Bien, oportunidad para inscribirse, esto también, hay lugar Hay lugar, tenemos para usar tres canchas, dos de fútbol 5 y una de fútbol 6, por lo tanto calculamos 30 chicas o 10 por cancha Así que están todas invitadas, la idea es que vengan, prueban un mes y si les gusta, bueno, ya se inscriben Y bueno, siempre cumpliendo con el protocolo de COVID, con el espacio, trayendo barbijos, botellita de agua, una toallita y eso